y tiene que ver con Pemex y el sindicato. Hace un par de años nosotros, el señor productor y yo, que le mandamos un abrazo al señor productor que anda de proyecto explorador y esperemos que le vaya muy bien, que se cuide mucho y por favor que siga mandando sus mensajes para saber que está bien. Dicen por acá, y quiero rescatar esto, me llegó información que ya me había, de hecho ya me había llegado esta información, pero creo que ahora se agrava, porque una cosa es que un exfuncionario de Pemex que fue despedido por incumplir o por corrupción o por, vaya, recordemos, me regreso todavía un poco más atrás, recordemos que cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador impone unas ciertas modificaciones, unas cuantas reglas nuevas para el proceder entre funcionarios y empresarios, líderes, etcétera. Y esa regla era que todos los asuntos de trabajo se tenían que ver en una oficina, que no se viera a nadie afuera. ¿Por qué? Porque esto se prestaba actos de corrupción, ¿no? Que se fueran a comer, que se fueran a cenar, que se fueran ahí a hacer sus, vaya, que se fueran al barcito, a cerrar tratos, porque eso es algo que se presta a actos de corrupción. Bueno, el presidente lo mencionó, cambió las reglas con las nuevas disposiciones que entran en vigor cuando entra la administración. Y entonces, es 2020, en 2020 nos encontramos a un funcionario de Pemex sentado con Romero de Champs. Líder ex líder de Pemex, porque el señor se mantiene en Pemex, aunque ya no es el líder oficial, no es el que aparece en las actas, pero todavía se mantiene ahí. Entonces, estaba sentado con, no solamente era Romero de Champs, era un grupo, ¿no? Ahí de, pues, de personajes que fueron llegando poco a poco. De hecho, este es justamente el video que grabamos, ahí está Alejandro Cabrera, del que nos oferimos, y Romero de Champs. Y justamente, este video lo subimos a las redes sociales, se hace nota, se viraliza, eh, Vicente Serrano llega, lo presenta en la mañanera, porque yo todavía no iba, lo presentamos, y entonces es cuando, literalmente, al día siguiente, eh, Pemex anuncia que despiden a Alejandro Cabrera. Esto pasó hace dos años, prácticamente tiene dos años. Oh, sorpresa, vienen las elecciones sindicales de Pemex, un tema del que también estuvimos cerca, no voy a decir muy, sino cerca, porque no nos dimos abasto, evidentemente. Y Ricardo Aldana, el ahora secretario, el ahora líder sindical, que en ese entonces era candidato, por ahí me decían varias fuentes, meme, es que Alejandro Cabrera regresó, yo, ¿cómo que regresó? Y me decían, es que trabaja directamente con Aldana, en la carrera, en la campaña. Dije, bueno, no podemos armarla de tos, porque están en campaña, todavía no se le elige. De hecho, fue un tema bastante cuestionado, que yo le hice la pregunta a la secretaria del trabajo, y que fuimos varios compañeros quienes le hicimos preguntas a la secretaria del trabajo respecto de la candidatura de Ricardo Aldana, porque la candidatura de Ricardo Aldana no tenía ni pies ni cabeza, era un personaje que no se podía postular, que no, no acreditaba los requisitos, pero aún así, por alguna mágica razón, fue candidato y gana. El presidente atribuyó que ganara alguien tan cercano a un Romero de Champs, porque es un personaje cercano a Romero de Champs, dejen ustedes cercano a Romero de Champs, fue artífice del Pemex Gate, no, ahí nomás, fue un personaje que movió los recursos en el Pemex Gate, porque él estaba dentro de la administración del sindicato y dentro de la administración del Pemex en ese momento, un corruptazo para variar. Entonces, lamentablemente, este personaje se convierte líder sindical y el presidente dice, es que, pues es que no votaron, no se terminaron de organizar, pero es una lucha que tiene que seguir, vamos avanzando, etcétera. ¿Qué pasa? Bueno, pues vienen eventos en Pemex, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Religión, se reúnen con el ya líder sindical de Pemex, y oh sorpresa, Alejandro Cabrera ahí estaba. Tal parece ser que Alejandro Cabrera, este personaje que fue despedido de Pemex por justamente andar comiendo con Romero de Champs cuando hay reglas, ahora trabaja en el sindicato. Y es justo, justo por eso que a mí me parece algo preocupante, algo que se debería de decir o que se debería de mencionar, que le agradezco muchísimo a nuestro querido Alan, que ya usted lo conoce, que en más de una ocasión ha estado aquí con nosotros, porque de verdad, como le platico que aquí hay varias cosas que no me quedan claras, pero que lamentablemente parece que, y lo digo con toda honestidad, tal parece ser que nos vamos a quedar, literal, con esta situación de un personaje corrupto que salió del Pemex para irse al sindicato, nada más para que vea cómo se maneja la corrupción. Entonces le agradezco muchísimo Alan Aldape, que este fue uno de los afectados justamente de Romero de Champs, fue uno de los afectados de todas estas olas de corrupción de estos personajes, que nos ayude a entender qué es lo que está pasando, qué es lo que él sabe, porque yo insisto en que esto es preocupante. Mi querido Alan, aquí se nos desconectó, justo cuando iba a entrar se nos desconectó, parece que tiene problemas con su señal, pero es justamente ahorita que se vuelva a conectar, vamos a platicar brevemente con él, porque sí, miren, miren usted nomás. Aquí es más, le voy a rescatar este comunicado que dio Pemex en su momento, porque aquí está, el comunicado que dio Pemex hace dos años, cuando se despide Alejandro Cabrera, fue este. Dijo, concluye Pemex relación laboral con Alejandro Cabrera Fernández, de acuerdo con lo presentado en la conferencia matutina el día de hoy, sobre el video en el que se observa en un restaurante de la Ciudad de México a Corlaz Antonio Romero de Champs, al diputado federal y secretario del Interior, actas y acuerdos, Manuel Limón Hernández, así como a Fernando Navarrete Pérez, presidente del Consejo General de Vigilancia del Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petróleos de la República Mexicana, y a Alejandro Cabrera Fernández, quien se desempeñaba como titular de la Coordinación de Relaciones Laborales y Recursos Humanos en Petróleos Mexicanos. Al respecto, Pemex informa que una vez que se conoció del video de referencia al 15 de octubre del año del curso, el trabajador Alejandro Cabrera Fernández dejó de estar en funciones y después del análisis del caso, el día de hoy concluyó la relación laboral. La empresa productiva del Estado considera que el actual de la persona mencionada, unilateral y sin el conocimiento y mucho menos autorización de sus superiores jerárquicos, se apartó de los principios éticos que rigen a Pemex y subsidiarias. Toda actividad relacionada con el motivo de su encargo debe ser atendida dentro de las instalaciones, por lo que se considera que no hay justificación para realizar reuniones fuera de las mismas en horario laboral con ex directivos y o ex líderes sindicales sin relación laboral con la empresa. Así que, como usted puede ver, como usted literalmente se puede dar cuenta, esta fue la carta de despido de Alejandro Cabrera. Esta fue la que se presentó justo el 20 de octubre. Nosotros subimos el video el 15 de octubre, se va a la mañanera, unos días después se va a la mañanera, fue justamente el 19 y al 20 de octubre se le despide. Fue así. O sea, esta fue la secuencia de hechos que se vivió con Alejandro Cabrera Fernández y el hecho de que hoy este señor regrese al sindicato es para mí un elemento de prueba, no más para que usted sepa cómo se mueven las cosas en el sindicato. Volvemos con el tema de la corrupción, única, mera y exclusiva corrupción. No hay de otra. Aquí no hay como para buscarle otro camino y decir, ah, es que fíjate que no. Estamos hablando de cómo una persona que trabajó en Pemex y el cargo que él tenía era que estaba literalmente en la titularidad de la coordinación de relaciones laborales y recursos humanos de Pemex. ¿Qué es lo que pasa con Alejandro Cabrera? Este personaje maneja los contratos, literalmente por eso los tienen amarrados a los trabajadores de Pemex. Por eso los tienen amarrados, por eso los tienen presionados, amenazados, porque lamentablemente están bajo el yugo de un Alejandro Cabrera o estaban bajo el yugo de Alejandro Cabrera. Se va y ahora se quedan en el yugo, pero de las personas que trabajaban con Alejandro Cabrera. Así que parece que ya está Alan conectado. Creo que ya no tenemos problema. A ver si eso. Listo. Pues vamos solosamente ahora sí a platicar con mi querido Alan para que me explique qué es lo que está pasando y qué es lo que él sabe. Alan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, meme. Aquí otra vez de nuevo, pues con la sorpresa, con la sorpresa verdad de que reaparece este exfuncionario, ¿verdad? Hace su aparición durante el ochenta y siete aniversario del del sindicato petrolero. Hay que este meme, hay que señalar, ¿verdad? Este dato curioso de que pues durante la celebración estuvo Rocío Nález, ¿verdad? La secretaria de Energía y también estuvo la secretaria de Trabajo. Sí, Luisa María Alcalde, ¿verdad? Y o sea, y le partieron mesa con este exfuncionario que pues no creo que no sepan que fue despedido por orden presidencial, ¿sí me entiendes? Por estar comiendo con Romero de Champs en horas fueras laborales, ¿sí me entiendes? O sea, y más aparte, pues el fraude que cometió y que tenemos y que nosotros tenemos documentado y comprobado porque pues, o sea, ya nuestros compañeros ya hay cuatro reinstalados aquí en la sección cuarenta y nueve, ya están reinstalados en sus puestos de trabajo y todo, ¿me entiendes? O sea, está comprobado de que esa persona, ¿verdad? O sea, en documentado de que pues fue el operador de ese fraude. Y aún así, Ricardo Aldana, ¿verdad? Lo tiene de asesor personal y lo tiene despachando desde el Comité Ejecutivo Nacional allá en México, en Zaragoza, imagínate, hasta ese grado llegamos. Oye, Alan, tú fuiste y muchos otros son los que me han estado diciendo, oye, es que ya regresó, o sea, más bien nunca se fue Alejandro Cabrera, solo que cambió de oficina, pasó de la oficina de Pemex a la del sindicato. ¿Esto qué significa realmente para el trabajador, por ejemplo, cuando Alejandro Cabrera, tal y como lo decía, era el titular de la Coordinación de Relaciones Laborales y Recursos Humanos en Pemex? O sea, era uno de los personajes que prácticamente manejaba los contratos, o el que tenía el pollo. Sí, manejaba tanto los contratos, prestaciones y el capital humano, ¿sí me entiendes? Y pues se ve que es una pieza clave dentro de la estructura que va, que tiene Ricardo Aldana, porque pues incluirlo, incluirlo en el Comité Ejecutivo, o sea, digamos, ¿quién paga esa nómina? ¿Sí me entiendes? ¿Quién paga esa nómina? Si ya no trabaja en Pemex, y porque Pemex antes estaba salvando su salario, si me entiendes, lo solventaba su salario, Pemex, pero ahora que solamente trabaja como asesor para el sindicato, ¿quién solvente esos pagos? Lógico que viene de las cuotas sindicales, ¿me entiendes? Y es algo, pues sí, o sea, ofende, ofende de que pues los mismos trabajadores, ¿verdad? Que pues sí, o sea, afectados, que ha afectado en infinidad de fraudes, no solamente nosotros, o sea, nosotros tomamos nada más un granito en toda la pila de arena, ¿me entiendes? Ellos, ellos se manejan así, es un modus operandi, y lo necesitan a él, porque es parte de la estructura, y puede que se haya ido de Pemex, pero las relaciones las sigue manteniendo, las relaciones las sigue manteniendo con, con, yo me imagino que con las piezas claves dentro de Pemex, para que todavía lo mantengan, o que es, o sabe mucho, ¿me entiendes? O es muy bueno trabajando en lo que hace, ¿me entiendes? Que todavía lo, que todavía lo mantengan ahí, es algo, es algo inaudito, ¿me entiendes? Así, ¿qué funciones puede realizar este personaje? Yo, yo tengo enterado, ¿va? Y de que él fue el desarrollador de un código de ética, un código de ética que, pues, el sindicato creó y lo, y lo compartió todos los, el librillo, ¿va? Lo, lo, lo compartió todos los trabajadores, y en este código de ética viene cómo proceder cuando un trabajador comete lavado de dinero, está envuelto en corrupción, enriquecimiento ilícito, el mismo sindicato formó un comité de ética, ¿verdad? O sea, ese fue el desarrollador, pero Cabrera fue el desarrollador, ¿me entiendes? Y formaron este comité de ética que ellos son un juez y parte, es lo mismo, es lo mismo, o sea, ellos son juez y parte con este, con este comité de ética, ¿va? Porque, pues, al final de cuentas, el que determina, el que dictamina, es Fernando Navarrete Pérez, que es el, el, el secretario de vigilancia, ¿me entiendes? O sea, todo queda en casa. Es justo, justo lo que te iba a preguntar, porque justo cuando sale, y perdón que sea tan reiterativa, pero justo cuando sale Alejandro Cabrera, son muchas personas las que me dicen, es que se fue Alejandro, sí, pero todavía se queda la célula que manejaba y que controlaba. ¿Cuál es la importancia de ese cargo? Porque me gustaría mucho que lo explicaras a la audiencia, de qué es lo que pasa con este cargo, qué es, por qué Alejandro Cabrera resulta una pieza importante para el sindicato, por qué los que se quedan después de él, Fernando Navarrete, por qué entonces ellos representan una célula importante para mantener el control por parte del sindicato hacia los empleados. Mira, él es pieza clave. ¿Por qué es pieza clave? Porque, pues, el, el gerente de relaciones laborales es la persona que dispone y tiene a su disposición de ahora sí de que todo el pasivo laboral de PME, ¿me entiendes? Y, pues, el sindicato es una herramienta que ellos necesitan para reprimir, es lo que utilizan para reprimir, porque el trabajador que es disidente o que va en contra de sus políticas internas, ¿me entiendes? O lo ven, ellos lo llaman como una persona que quiere desestabilizar el sindicato solamente por pensar diferente en ellos, ¿me entiendes? Si tú difiernes de su pensamiento, te consideran disidente y, pues, tener, y eso de Cabrera es allá en el nacional, ¿me entiendes? Pero esto es a nivel local en todos los centros de trabajo. El contubernio entre el sindicato y la administración de PME, entre unos funcionarios de la administración de PME y principalmente, pues, recursos humanos, está el contubernio, ¿verdad? O sea, palpable. Palpable porque son las jubilaciones forzadas, los castigos, investigaciones cuando no mereces, infinidad de violaciones que ellos, ¿verdad? O sea, para eso utilizan esos contactos con, ¿verdad? Con personajes de funcionarios en la administración. Más que nada es una herramienta para reprimir, nada más. Entonces, si es una herramienta para reprimir, ¿cómo podríamos pensar que fuera su rol ahora en el sindicato? Digo, si ya pasó, ya dejó Pemex ahora en el sindicato. Sí, o sea, pero eso no cambia nada, las relaciones las sigue teniendo, las relaciones las sigue teniendo porque, pues, imagínate, para que lo tengan despachando dentro del sindicato, sin ser comisionado sindical, sin no tener, ¿verdad? O sea, una comisión dentro del comité y lo tengan ahí como un asesor personal que, o sea, ¿acaso Ricardo Aldana no sabe el historial que tiene? ¿No sabe que el presidente, ¿verdad? O sea, por lo que sucedió y que lo despidieron, ¿me entiendes? No sabe esto, o sea, y deja tú, o sea, los fraudes que cometió, porque Ricardo Aldana asumió la secretaría general, pero respecto a nuestro caso jamás hizo una manifestación, y ni espero que la haga, ¿me entiendes? Ni espero que la haga, porque pues esas personas ahora sí que tienes que ser respecto en corrupción o en hacer fraudes, porque uno hace el fraude Pemexgate y el otro hace fraudes dentro de Pemex. Imagínate, pues yo digo que por eso se llevan bien. Oye Alan, para cerrar y agradecerte mucho que me expliques esto y que podamos hacerlo, vaya, que se sepa lo que está pasando, porque muchas, muchas veces pensamos, no, ya se eligió, ya valió, ya, ay, next, el siguiente tema. Y no, este tipo de personas siguen operando, por eso te pregunto, ¿quiénes actualmente se quedaron como cómplices de a un Alejandro Cabrera, o más bien como un brazo armado de un Ricardo Aldana, pero en Pemex, en el cargo que antes ocupaba Alejandro Cabrera? Porque vaya, si bien es lo mismo a esas alturas el sindicato maneja los contratos y no los maneja Pemex, pues es la misma cosa, no importa si está Alejandro en el sindicato o está en Pemex, lo que importa es que sigue operando y que la gente sigue ahí. Pero, ¿sabes quiénes están actualmente del lado de la empresa? Pues mira, quien mandó jubilar a Romero de Champs fue Franco Vietes Palavichini, él es el director ahorita, el subdirector de Capital Humano, él en la estructura de Octavio Romero Ropesa, Marcos Serrerías y Franco Vietes Palavichini. Él, pues, o sea, nada ha cambiado dentro de la estructura, ¿me entiendes? Se mantiene la misma corrupción, las mismas prácticas y todo, y pues nunca han aplicado ninguno, o sea, normatividad o reglamento de trabajo, nada, porque pues hasta el momento tú sabes de que los 36 secretarios generales se mantienen intactos. Y el que dio la orden de jubilarlo, jubilarlo, ¿sí me entiendes? O sea, todavía lo jubilan y después de nunca haber trabajado, ¿me entiendes? Eso ofende a la base trabajadora. Déjame decirte que lo único que mantiene ahorita la esperanza en todos los trabajadores, o sea, a nivel nacional, y la disidencia es de que los jubilen, porque ahora con la próxima basificación que va a llevar a cabo Pemex con el bienestar laboral, pues el plan viene, pues, jubilaciones, reacomodo escalafonario y basificación, y pues las jubilaciones son prioritarias para recorrer y poder dejar de planta a los transitorios. Y pues muchos de estos líderes ya, o sea, pasan los 60 años de edad, cumplen con la cláusula 134 y son jubilables. Ricardo Aldana tiene 69 años. Imagínate. Ricardo Aldana ha dicho en su campaña que él ya antes de irse quería jubilarse como el... Pues sí, pero va a dejar su esbirro. ¿Pero piensa dejar su esbirro? Sí, claro, o sea, ellos dejan su esbirro, o sea, no van a soltar el poder, ¿me entiendes? La única forma de que suelten el poder es de que el poder federal, o sea, la justicia los alcance, ¿me entiendes? Porque ellos tienen, tienen nada más es de que le busquen, ¿me entiendes? Y pues Romero de Chantos hasta el día de hoy sigue impune, ¿me entiendes? Y fuera de los sindicales. O sea, aquí, ¿qué es lo que consideras para cerrar? ¿Qué consideras que hace falta o que se debería y que se pueda hacer, obviamente dentro del marco normativo y de la legalidad y demás, para solucionar lo que está pasando en Pemex? Porque el presidente dice que una solución, evidentemente, era la elección y que sí hubo un avance, pero pues eligieron a Aldana, ¿no? No, 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 es que la verdad, o sea, la gente en común, o sea, piensa eso, que el trabajador votó por Aldana, pero no fue así, no fue así, o sea, a ellos les dieron el control absoluto de todo, o sea, la Secretaría de Trabajo les entregó el CIRVOLAB, la aplicación a ellos, ustedes carguen los datos, ustedes hagan la elección, ustedes todos, o sea, ellos fueron libres de operar al cien por ciento, ¿me entiendes? La Secretaría de Trabajo nunca metió las manos, jamás, o sea, mintió desde el principio, porque pues se supone que eran primero las locales y luego las nacionales, y nunca sucedió así, o sea, todo fue y se le dio el poder a ellos, ¿me entiendes? Para que pues actuaran como quisieran. Y pues ahorita se ve el contubernio, ¿me entiendes? Más que obvio, porque pues asistir a un evento de esa índole, Luis Alcalde y Rocío Nale, fuera de que te beneficie estar al lado de este personaje, te perjudica por su negro historial, ¿me entiendes? Pues sí, bueno, vaya, ya les tocó como parte del trabajo, porque definitivamente ya está electo, y ya es la Secretaría de Energía, la Secretaría del Trabajo, pero ¿cuándo fue la última vez? Este también es un dato curioso. ¿Y está electo? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste a un secretario del Trabajo o alguna secretaria de Energía ir a una reunión con el líder sindical? ¿En qué momento tú te acuerdas? No, pues vi varias con Romero de Champs, con Romero de Champs, con Cowell, con Cowell se reunían, sí se reunían, claro que se reunían, ¿me entiendes? Pero pues Romero de Champs se supone que ahorita estamos en otros tiempos, ¿me entiendes? Y eso pues es lo que reclama el petrolero, de que pues cómo puede ser posible de que pues una persona, ¿verdad? Con ese negro historial esté ocupando la Secretaría General. Y más que nada que nunca, no ha hecho nada positivo por el trabajador, todo sigue igual, todo sigue absolutamente igual hasta peor, ¿me entiendes? Ellos nada más, tú sabes que pues en la mañanera el presidente siempre lo dice, que ellos utilizaban los derechos laborales como moneda de cambio, y eso es lo que siguen, o sea, sí siguen operando, igual, utilizan los derechos laborales como moneda de cambio, para beneficiarse ellos y obtener canogías, es todo. Pues Alanda, agradezco mucho que estés de esta trinchera y que le demos voz a estas denuncias, porque obviamente hay que alzar la voz, hay que decir lo que está pasando, porque no todo esto se sabe, ¿no? Como son cosas que se quedan ahí en reuniones en los curitos, se quedan ahí atrás, pues como que parecen que se quedan en el olvido y aquí estamos para sacarlas, mi querido Alanda. Sí, no, no, muchas gracias, te agradezco yo por tu espacio, muchísimas gracias, y pues por último, lo único que te digo es de que lo que esperan ahorita es de que ojalá y los jubilen, porque pues la mayoría ya son fósiles, ¿me entiendes? Fósiles sindicales que se quieren eternizar ahí, pero pues ya son jubilables, ahora solamente esperamos de que pues la empresa actúe, y sería todo, ¿no? Pues muchas gracias, Memo. Gracias a ti, Alan, estamos al habla, te mando un fuerte abrazo. Sí, gracias. Pues ahí lo tiene, efectivamente como lo dice Alan, quizás una de las respuestas sea la jubilación, que no la consideran como lo más justo, porque es premiarlos, es premiar a muchas personas que están, que son corruptas, pero es que gran parte de ellas cumplen los requisitos para jubilarse, y una manera de quitárselos de encima es jubilarlos, jubilarlos, digo, bueno, ya te pago, órale, vámonos, pero ya me das chance de hacer las corridas escalafonarias, o sea, de mover, de subir a las personas, empezar a recorrer, abrir nuevas plazas, y que ahora sí pueda yo contratar, porque actualmente, por ejemplo, tenemos plazas que están secuestradas por personas que ya ni siquiera son los operadores, ¿no? Tienen años ahí, y de ahí se derivan varios problemas que impactan obviamente en la producción, impactan en las subsidiarias, impactan en el día a día de nuestra empresa productiva más grande, entonces, una de las soluciones es jubilarlos, yo recuerdo que en algún momento le presenté esto al presidente, porque fue una propuesta que le hicieron llegar un grupo de trabajadores de Pemex directamente, Atención Ciudadana, porque el hecho de decidir la jubilación es algo que sí ya le compete al patrón, que en este caso es Pemex, por ende el consejo administrador de Pemex, y ahí está el presidente, entonces, lo que proponían era hacer estos movimientos, estas jubilaciones, pero ellos las proponían antes de la elección, porque al hacerlas antes de la elección, pasaban a cortar cabezas de todos los que pudieran ser, en este caso, por ejemplo, un Ricardo Aldana, o sea, todos los que pudieran ser jubilables, lo que hacían es, vamos a jubilarles, y de esa manera, lo que buscaban era garantizar que fuera, ahora sí un nuevo Pemex, con nuevos perfiles, con nuevas personas, pero eso no pasó, el presidente me respondió en esa conferencia de prensa, que no, que se iba a esperar a que se diera la elección, y entonces después se hablaría del tema, y tal cual es lo que va a pasar, lo que nos dice Alan, y lo que nos dicen las fuentes que tenemos en Pemex, y en el sindicato, y es que justamente van a empezar a estos movimientos, para jubilar, o sea, así que van a sacar a que todas estas personas, que han secuestrado los escalafones, que han secuestrado plazas, para darle cabida a nuevas personas, a corridas escalafonarias, a contratación de nuevo personal, en los puestos más bajos, y que empiecen a hacer carrera en Pemex, pero, pues sí, la tal cual, ahora sí que diría yo que el presidente nos la cumplió, o al menos me cumplió, lo que dijo, al respecto de este tema, y para también informarle sobre esto, justo dentro del marco de esta reunión, a la que asiste, tanto la Secretaría de Energía, como la Secretaría del Trabajo, con el director, bueno, el líder sindical, Ricardo Aldana, se da esta información, que tiene que ver justamente, con la revisión salarial, que es lo que dicen, en este comunicado, del 18 de agosto, Pemex y el sindicato, concluyeron una revisión salarial, en beneficio de los trabajadores, mediante el diálogo, se acordó un incremento, del 4% al salario, y del 2.25% en prestaciones, de acuerdo a la política del gobierno de México, se va a beneficiar al principal activo de la institución, aquí dicen, que este, vaya, de acuerdo, a la política del gobierno de México, a favor de la justicia laboral, para los mexicanos, y como base, en la normatividad establecida, con este acuerdo, el cual fue depositado, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitrador, Pemex y el sindicato, benefician al mayor activo de la institución, sus trabajadoras y trabajadores, al término de las negociaciones, ambas partes, coincidieron, en su voluntad, de la construcción, de un acuerdo justo, en beneficio de la comunidad petrolera, y garantizar su bienestar laboral, como resultado de este diálogo, Pemex y el sindicato, continúan con la cimentación, de una relación constructiva, fincada en el respeto, la eficiencia, y la disciplina financiera, con el propósito de fortalecer, a la institución, como palanca del desarrollo nacional, para consolidar, la soberanía energética, de nuestro país, parece que se llevan muy bien, tanto el sindicato, como Pemex, eso es bueno, mientras no nos salga, Ricardo Aldana, con que quiera otro Pemex Gate, creo que todo va a estar bien, y lo diré entre comillas, mientras respete la ley, las reglas, la normatividad, y demás, creo que todo va a estar bien, pero, pues, antecedentes de quererlo hacer, la neta, es que no tiene, ahí se la dejo, y mira nomás, échate, pero ponlo así, ponlo así, ponlo así, que se vea la lonja, pura galleta, pura galleta, el señor productor, no, ya para tus pensajes, hazte para allá, en vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike, que paso, que paso, pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide, dejar su like, suscribirse, y activar la campanita, manitas, suelta las manitas, suscríbete, 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 y si te gustó el video, suscríbete, y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que desfifilizar a la nación, ¿verdad? ¡Adiós! Tiene déficit de atención. ¡Nos vemos!